¿Qué significa apoyo para ti? Para mí apoyo significa poder brindar parte de mi tiempo, mi esfuerzo y a veces conocimiento para que otra persona pueda llevar a cabo su trabajo mejor o que pueda cumplimentar una parte de sus tareas. ¿Qué es para ti sentirte apoyada? Para mí que otra persona me apoye significa, por ejemplo, cuando tengo una gestión difícil en un país que no conozco o por cultura o por idioma, que me siento como en la distancia, hay una persona allí de nuestra organización que me brinda ese conocimiento. Me dice cómo se hacen las cosas, cómo se trata la gente o conoce el idioma y te acerca verdaderamente a las personas a las que tienes que llegar. Y eso es súper importante y te da mucho alivio cuando tienes una situación de estrés, por ejemplo. Y yo también, claro, intento hacer eso cuando veo que, por ejemplo, alguien de China necesita una gestión aquí que todo es distinto para ellos, pues facilitarles en todo lo que puedes. Para nosotros es fácil porque lo tienes cerca, pero para ellos no. Para mí una frase que lo resume todo es poder decir a alguien, tranquila, yo me encargo, o tranquilo, yo me encargo. Y a mí también me gusta oír esa frase. Eso me hace pensar que esa parte de mi trabajo está ya encauzada y puedo seguir con otras tareas. ¿Y cómo experimentas este apoyo? Pues en los primeros años en la empresa fue fundamental para mí el apoyo de mis compañeras, sobre todo. Porque conoces los programas básicos para trabajar, los idiomas, pero no conoces la cultura de la empresa, cómo se trabaja en la empresa, cómo se hacen las cosas. Y eso lo noté y fue fundamental para mí. Y por otra parte también es básico para mí el apoyo de mi responsable directo. ¿Crees que este apoyo es algo que está interiorizado en la forma de ser en Belatia? Sí, eso es así. Porque qué duda cabe que, aunque hay que tratar a todo el mundo por igual, cuando una persona te ayuda, por ejemplo, en una gestión muy difícil y que tú crees imposible llevar a cabo porque tienes barreras de idioma o de conocimiento, una persona te ayuda y lo consigues, luego tú intentas corresponder y hacer lo mismo. Gracias.